I don't wanna be another wave in the ocean I am a rock, not just another grain of sand I wanna be the one you run to when you need a shoulder I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can Hola, soy Cristina de la Puente y quiero ir a Decas Europa Creo que tenemos que hacer las cosas porque creemos en ellas y porque sabemos que nos va a ayudar a ser mejores personas Por eso mismo creo que el ir a Decas Europa va a ser una gran experiencia ya que me va a ayudar a forjar mi futuro y a sacar lo mejor de mí para los demás Porque me gustan los retos Porque me gusta conocer gente Porque me gusta viajar Porque tengo la ilusión, el optimismo, la alegría y el trabajo en equipo Becas Europa, allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!